Estaba con mi mujer haciendo la compra y la selección ya estaba concentrada para el Grand Prix y por la lesión de un jugador me llamó primero mi entrenador para decir que no me he convocado a que yo me quede un poquito flasheado y le pregunté por qué y me dijo que si le iba a decir que no a la selección y acto seguido me llamó Venancio y me dijo que estaba convocado y ese recuerdo lo tengo muy permanente. Esta es la equipación con la que debuté hace 10 años contra Catán en el Grand Prix. Que ganamos, me acuerdo, 13-2. Luego tengo la acreditación que suelo guardar todas las acreditaciones de todos los campeonatos que suelo jugar. Lo más importante a nivel deportivo es la medalla que conseguimos en el Grand Prix, en el torneo. Inara, ahora que es mi mujer que entonces era mi novia a la vuelta, me sacó una foto que todavía la tengo así que esto ya es vintage a tope y la tengo a nivel sentimental con mucho recuerdo por eso. Lo que significa que fue el gol que metí a Brasil y a la vuelta después de tanto tiempo me la regaló. Al final lo que queda es esto, son los recuerdos que vivimos con los compañeros que luego son amigos y estas pequeñas cosas. En su día una persona me dijo que las tenía que guardar, que hiciese un poquito de caso porque es lo que quedaba y la verdad que fue uno de los mejores consejos. Jimena, que tiene seis añitos y bueno, pues al final es la fan número uno de papá y la verdad que también me da mucha fuerza, ¿no? Tanto Jimena como mi hija pequeña Olivia, que sé que están detrás mío con mi mujer, pues al final siempre te da ese empuje para poder trabajar y conseguir los retos. Y si el día de mañana somos capaces de conseguir esa tercera estrella y ver esa camiseta y poder ser partícipe de esto, será una culminación espectacular.